Randy Reyes Mañón, de 22 años, es uno de los jóvenes muertos, el cual se desempeñaba como motoconcho y según sus familiares, el joven estaba acostado en su casa, lo llamó un amigo y tristemente nunca regresó. Lo describen como un joven muy cariñoso. Con toda su familia se llevaba bien, con toda. Bueno, ese era un amor. Ese muchacho, muy respetuoso con la familia, no se podía marcar con nadie. Era un amor a la familia, todo lo que haríamos, porque era un muchacho muy tranquilo con la familia, muy decente. Piden que el hecho sea esclarecido y que se haga justicia por su pariente, ya que su familia está destruida. Le pedimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto, porque un hecho así no puede quedar impune. Randy era una persona que era muy cariñosa con su familia. Randy era el motor de esta familia, Randy era el amor de nosotras. Esa persona no destruyó la vida, es por completo. Ya no nos va a ser mismo sin Randy. Yo todavía no lo creo que mi hermano está muerto. Hasta que yo no lo vea en la caja, para mí mi hermano no está muerto. Yo quiero justicia para mi hermano. Randy deja en la orfandad dos infantes y su cuerpo aún permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Además de Randy Javier Mañón, en la palacera registrada alrededor de las seis de la mañana, en la calle Malecón de la Altagracia, fallecieron Andy Alexander Rivas Castillo, de 41 años, Jason Manuel Rivas Cuevas, de 45, y Carlos Manuel Rivas Rodríguez, de 45. Para Telenoticias, Algenis Carreras.